Yo siempre soñaba, me encantaría irme de lugar en lugar y conocer todo, pero en primer lugar, mujer, es más difícil un hombre, es más fácil. Y hiciste lo que yo quiero, lo voy a hacer y lo vas a hacer. Eso sí, no te critico porque yo también era medio loca, me encantaba, pero así mujer no me dejaba ni a la esquina sola. Eso sí, pero es muy bonito soñar y tener ilusiones. Aquello no tanto, pero tienes razón, tienes ilusión de hacer eso porque no lo vas a hacer. No, 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 no. Mi nombre es Jonathan, se me conoce como John Spartan. Un día me llegaron a la casa Erika y Salvador, un par de ciclovejeados norteamericanos que estaban buscando un lugar donde quedarse aquí en Zacatecas y pues por suerte yo tenía donde alojarlos. Ahí los conocí y al verlos recordé que se puede viajar en bicicleta y que era algo que yo quería hacer desde hace 20 años. Pero por cuestiones de inseguridad en el país y todo eso, ya tenía todo listo para salir y no salí por lo mismo. Al verlos me acordé que, ay caray, si se puede. Y después se fueron y como me quedó la espinita y como la semana me escribieron para preguntarme si podía llegar un amigo suyo, Adam, les dije que sí. Y cuando llegó era un chamaquito de 21 años con el casco chueco y que hablaba cinco palabras de español y cuando lo vi pensé si él puede, por qué yo no. A lo cual en tres semanas mal organicé mis cosas y me fui. Básicamente cuando salí la bicicleta iba sin nada, nada más adelante tenía amarrada la bolsa de dormir, todos lo trajeron la mochila en la espalda, lo cual fue una muy mala idea. Viajo en una bicicleta a doble suspensión, la cual tiene un rack flotante en la parte de atrás. Adelante tenía la bolsa de dormir y en ese momento no contaba con nada más de maletas ni nada extra, solo eso. Y una gran mochila con todo lo que me suena. El primer día salí de aquí a Aguascalientes, tan mal había planeado el viaje que cuando llegué a Aguascalientes me di cuenta de que no tenía lugar donde llegar. Llegué y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo, no tengo dónde llegar, no tengo dónde hospedarme. Por suerte, un amigo del grupo con el que salía de bici, los Maxi Bikers, me dijo, ah, yo tengo una, creo que era una prima, una amiga, no me acuerdo bien, fue de mucho. Y me dijo, yo tengo, me pasó el contacto y me ayudó, ella me ayudó. De hecho, ella fue la que me, al ver cómo traía todo en la mochila y qué horrible, me dijo, ah, yo te llevo si quieres a una tienda de bicis a buscar un rack para tu bici. Y que gracias a ella que me llevó a comprarlo, le pude poner y así fue como empezó, empecé pues a quitarme cosas del, del espalda y empecé a aprender cómo se hacía esto de viajar en bicicleta porque no tenía ni idea de cómo era ni qué iba a ser. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Y yo le digo, es una amiga que fue la causante que yo regresara al mundo del ciclismo, porque en una página de bicicletas, de ciclismo, de Facebook, ella comentó una vez que si alguien quería salir en bicicleta con ella, porque no tenía con quién salir. Y pues yo le escribí, le dije, ah, pues si quieres, yo te acompaño. Acaba de comprar la bicicleta, pero llevaba mucho rato sin poderla usar. Y ya le dije, salimos un par de veces en la bici y ella fue la que me presentó con los Maggi Bikers. Y gracias a ella regresé al ciclismo, a usar la bici. Y digamos que el primer lugar con un conocido al que quise llegar en el viaje fue a verla a ella, porque es alguien especial en ese sentido. Por ahí se ve el Yona, cruzando estos bosques, anda perdido. Anda perdido, me está marcando y no le voy a contestar. ¿Ya lo vieron? Ahí está, se aproxima, se aproxima, se perdió cinco veces y no llegaba. Por fin llegó. ¡Ajala! No manches, ahorita no cruzó por ahí. Ay, no manches. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te va? No, por favor. ¿Vas a dejar este? No, la bicicleta está en una, pues ya te la llevo. ¿Tú te vas a ir acá? Por favor. Tu teléfono está en buzón. Sí. Déjala ya, ahorita no. Sí. Sí. Hola. ¿Cómo te va? Bien. 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 Llegué a Irapuato y no encontré dónde pasar la noche esa vez, pero aún era temprano y dije, ah, pues vamos a pedalear un cacho más y llegar a Celaya, que es donde vive mi hermanito Elcano. Para poder llegar ahí, tuve que pedalar 150 kilómetros, que fue la primera vez que lo hacía y llegué destruido. Llegué bastante cansado. Los últimos, que serían 40 minutos, venga, por favor no llevas, por favor no llevas, por favor no llevas, por favor no llevas. Lo dejo, por el agua, por favor no llevas, por la comida. Ya, dejo, pero no llevas, por el agua. Ya, dejo. Lo dejo, dejo, dejo. ¿Dónde llevas, por la comida? Yo le hablo, no llevas, por la comida. Ya, dejo por el agua. Ya, dejo, dejo. Dime que te tome muchas fotos, no nos estás grabando, ¿no? Hola señora, ¿cómo estás? Vamos a salir del YouTube, pero mientras. ¿Materas arriba del YouTube? ¿Quieres unas patas? ¿Las puedo tocar? ¿No es verdad? Ya llegando al DF, me quedé en casa de mi abuela y honestamente la vi un poco enferma y la verdad, sí creía que era la última vez que la vi ir. Por suerte, ¿no? Aún hasta ahorita 2023. Sigue con nosotros, muy bien. Creo que es más sana que yo y va a durar más que yo, espero. Me gustó también pasar a verla porque no sabía cuánto tiempo me iba a tardar en regresar o si la iba a volver a ver. Oye Jonathan, ¿cómo estoy pensando en ti? La verdad, pero son tus sueños que los realices. ¿De dónde vienes? De Zacatecas. ¿De Zacatecas? Ave María. Ave María. Ave María. ¿Por qué usas lentes? Para protegerme. Ah, para protegerte, ¿no? Para... No. Ver. Pues que Dios te acompaña. ¿Llevas tu ruta bien? Sí. Las carreteras, ¿sabes? Sí. O sea, déjame visitar, ya piensas y piensas. ¿Qué va a ser ese muchacho? Está medio loco. Bueno, ya me voy. ¿Qué desea acompañarme? Right. Gracias. Abuelas. Sí, abuelo. Abuelo. Guadalajame, ¿qué? Cosetiva discussions. Por favor. No, me lo�利ña. No, no, yo sí. Jesús,..? En el inicio de mi viaje, la ruta más difícil que hice fue la subida por paso de Cortés para llegar a Popocatépetl. Son pocos kilómetros, pero es mucha subida. Llevaba un mes en el DF sin pedalar gran cosa. Estaba bastante verde en esto de viajar en bicicleta. Y en el camino se me acercó una perrita negra, muy bonita, que honestamente hasta la fecha me arrepiento de no haber podido adoptar. Pero mucha gente de ahí me dijo que ahí anda siempre, que no tiene casa como tal, pero que muchos le dan comida, que la cuidan. Y quién sabe por qué la perrita me empezó a acompañar, empezó a caminar junto conmigo, pero se cruzaba de carriles. La perrita no sabe de carriles. 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 Mi compañera Me ha estado acompañando por los últimos 15 kilómetros Y está lastimada de su manita Mira, corazón Eres muy ajedra Papá, niña Pues unos buenos samaritanos finalmente se llevaron a la perrita Eso me da mucha tranquilidad porque se cruzaba de un lado a otro Pues como perrito no sabe No conocen las leyes de tráfico y de tránsito Y me da mucha preocupación Que la puedan atropellar Por suerte unas buenas personas ya se la llevaron en coche Y la van a dejar en paso de cortés Vamos para allá Y ya después de un rato Entra que pedaleaba y caminaba Estaba sentado en el lugar comiendo Un poco de atún Y en eso llegó la perrita Era nada más quien acaba de llegar Ay chaparra Si ya te habían echado ya se lleva corazón No te come Ay bebé Si ya te habían subido hasta allá cosita Ay nena Pero también me dio gusto verla Y le di atún Comimos y seguimos el camino para arriba Hubo momentos en los que Ya ni empujar la bici podía En el que ya no podía ni caminar Ya no podía dar un paso más Que decía ya basta Ya no puedo Y entre eso y que parecía que iba a llover Creí que no llegaba ese día A la cima de paso de cortés Pero gracias a la compañía de la perrita Logré tener las bolas de De llegar ¡Gracias! 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 Bajando del Popocatépetl Llegué a un pueblito que se llama Tequichingo El cual Espero que ya no, pero en esa época había sido Se había visto afectado por el más reciente Temblor De México Y de hecho cuando llegué tenía Varias lugares que aún no estaban listos Como la alcaldía y eso había quedado Destruido ¿Aquí qué era? Presidencia ¿Se cayó? Sí Sí, era la presidencia Pero eso de este lado se derramó Qué feo Qué picante María Sí VUV ¿No Hyper Plan Chus A O 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 Perfecto, ahí me encontré gente super buena onda, me ayudaron donde quedarme. Sí, pues este, si gusta ir a tomar eso, yo soy la reglita de educación Gloria Sánchez Peñarita, lo que se le ofrezca, si gusta mi número, se nos va a ir para aquí, no se olvide, no se olvide, no se olvide. Gracias señora, buenos días, digo que ya se me has tenido, no, no sin pasar a saludarla. En Tejuitzingo, ahí tiene, espero que aún lo tenga, me gustaría pasar a verlo otra vez, tiene su puesto de comida de doña Silvia, la cual muy linda me invitó a comer y su sobrino me disparó refresco. Y me apuntaré, linda porque se vinieron ayer en el case, él le dice, mami, 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 eres bien famosa. Porque ya todos los que pasan, todos los ciclistas, todos les invito a su saco. A veces hubo una ocasión que pasan peregrinos en el 12 de diciembre, que traje mucha comida, mucha comida atrás. Yo le regalé toda, toda la comida, le regalé a los peregrinos, después para comprar ya no tenía, no sé, mami, lo que pasa en toda ella, mami, mami, tú eres bien buena porque ya no haces toda la comida, pero ahorita yo no te vas a correr. Sí, Diosito me socorre después, pasan otros, otros que venían de Nueva York. Tenía que llevar barbacoa, le dice, hay barbacoa, le digo, sí, damos este 4 kilos para llevar. Ahí me la apliqué porque ahí se les puse 4 kilos, y ahí me repuso todo lo que di. Ahorita parece usted el que se demuestra, ¿cómo está su taquito? Y ve que tiene su refresco, un beito, un jugo. Ahí le va a disparar, es Aimee, ahí le ponen su case, Aimee. La niña, la hija de la señora Silvia, que vende los taquitos muy ricos. Aimee Jesús Vázquez. Jesús Vázquez es su esposo de ella. Sí, ya es casada la niña. Su esposo es Jesús Vázquez. Y a la mañana siguiente pasar a desayunar. Y fue en medio de desayunar, y platicamos un ratito, y súper linda la señora, y de ver si pasan por Tejuitzingo, quédense, aunque sea visítenlo, conózcanlo, porque está lleno de gente muy linda y gente muy amable que sin dudarlo te tiende la mano. Tejuitzingo, Puebla. Muchas gracias. Esa es mi hija también, es la mayora, se llama Yesenia, mi nieta. Muchísimas gracias. Ya, ya, no estoy bien. Oye, en la presidencia no le dieron nada, no le invitaron nada. Sí, también, una cazadilla. Con la presidencia. Sí, me lo voy a llevar. Vamos a hacerlo, está bonito, pero está bueno. Sí, me lo voy a comer. Si me gusta. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ya estando en Oaxaca, en la pinche Cris, otra cicloviajera muy chingona, me contactó con un amigo suyo, el cual me dio alojamiento ahí en Oaxaca. Un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me acompañó primero a la feria del mezcal y ahí la verdad no me gustó porque no me gustó el mezcal, no tomo alcohol, pero estuvo entretenido, estuvo padre. Gracias. 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 que salga. La Cámara de la Cámara ¿Está caliente? Ten cuidado porque haces pie, ¿eh? Yo me metí una hostia en la roca. Eh, ¿qué es hacer pie? Venga, tenés que ir para ir a bañarte. Que tocas. Ah, gracias. ¿Te da miedo? Es porque no veo el agua. No veo el sonido. Sí, bueno, no tengo la cima. ¿No hay ningún miedo al mal? No sé. No veo nada, mi chico. Mira, el primer choc. El primer choc. Bueno, amigo. Bueno, sí. ¿Has algo porque estás sacando varias? Hago gracia. Hago gracia. Hago gracia. Hago gracia. Hago gracia. No importa si se moja. Es que yo quiero que salgan las minuitas de agua. Porque ves que sacas la foto y te... No te probas. ¡Uh! 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 Agarrala bien. Seguir que no flota. ¡Uh! 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 No hace frío. ¡Ay, cabrón! ¡Chau! Que abrazo. Muy bien. ¡Gracias! ¡Ahí viene que se caiga fracturaba! Vamos. Hola, mamá. Ya cuando estábamos ahí en hierba el agua y bajamos hacia unas cosas donde está la el agua petrificada creo que es eso Benjamín se resbaló se golpeó la pierna gravemente y él siendo gringo se hizo una cortadita así y básicamente dijo ¡ah! se ve hasta el hueso y todos estaban así como de ¡no! se cayó nuestro amigo ¿Quieres tomar fotos con mi camión en esto? ¡ah! ¡más bueno! mis otros zapatos no hubieran hecho nada y de hecho se revolcó como por dos días en el piso lo llevamos a la enfermería y el mismo chavo de la enfermería le dijo que era un gringo exagerado y que era muy delicado un gringo delicado le dijo y ya lo parchó y nos fuimos de ahí después estuvimos ahora en Oaxaca y Nico, Benji y yo decidimos ir a la costa de Oaxaca ¿qué? 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 por lo que se pasó y luego en el piso y luego ¡sí! y! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Más agua! ¡Suscríbete! 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 Ya quedó, ya le bajaron al switch? Ya está, perfecto. Mejor echarle de más, ¿verdad? Se acaban de ir a los chavos. Esa es que está... Revolución. Está roja, no? No, es rojo, nada más. Sí, la es. Porrudo. Se ponés fuego a la mesa, ¿no? Sí. No, no hay nadie, no. Pero, justo cuando estábamos y salió volviendo la ventana. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, madre? Explotó y salió la ventana. Y fue lo que vimos. Que raro, vimos la ventana justo cuando pulsábamos por la marcha. Bueno, cayó por 20 minutos. ¿Mira cuando salió volviendo la ventana? Sí. Como que se sigue quemando algo. Ya abrió la ventana, ya vi. Es que va para allá. No se le va a mostrar algo que se hizo humo, así. Sí. Es que se vuelve a todo el día, como que sigue quemándose algo. ¡Qué buena! ¡Ahora! ¡Qué buena de todo! Bueno. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! No, ¿de qué? Porque eran unos departamentos donde viven varias personas. Y era, creo que el departamento de unos chavos que habían dejado la computadora y que se prendió y se incendió. Y, por suerte, logramos apagar ese incendio. No hubo heridos, solo perdidos materiales. También muy dramático. Estoy malo para platicar, pero sí estuvo bueno. ¡Aaah! 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 ¡Mira! ¿Les gustaría viajar? ¡Mira! Se vería muy bien. Un gatito aquí. Un gatito acá. ¿Quieren conocer todo el mundo? ¡Aaah! 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 Después llegamos a Cipolite, que es una playa nudista. La recomiendo. ¡Vayan! ¡Eh! Y ahí... Me fue divertido nadar en pelota. Y andar ahí. ¡Eh! 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 Se siente cierta libertad. Te quita ciertos complejos. Es... ¡Chido! Gracias por ver el video 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 Gracias En San Cristóbal Y si se cansa Pero pareciera que no Porque ves las elevaciones que hace Y hace 3 mil, 4 mil de elevación En un día Y él va paseando Pero sí, de las cosas más chidas de San Cristóbal Fue tener el honor de conocerlo No, no, ya inclinate ya No camines, no camines Súbete, súbete, yo te tengo ¡Alto, alto! Ah, pero se ve muy bien Se ve chido Pero, ¿qué? Estoy sorprendido El equilibrio está fácil Sí, sí Entre más arriba Más fácil el equilibrio ¿Por qué? No sé No, en un semáforo ¿Nos hacemos la lana? La lana Rode de San Cristóbal La Tuxtla Que es para el otro lado Donde voy Pero Tenía ganas de conocer El cañón del sumidero Y Dije Ya estoy aquí en Chiapas ¿Por qué me voy a perder De algo que quiero conocer? Así que me regresé La verdad es impresionante No conocí la parte Que vas en lanchita Por el lago Porque Muy caro Pero La parte de arriba Las vistas y todo Está impresionante La parte de arriba Después en Comitán, me quedé en casa del señor Daniel, también otro ciclo de viajero muy experimentado, que mientras estoy grabando este video se encuentra en Asia, ciclo viajando ahorita, ahorita cuando lo grabo ahorita ya si lo están viendo en el futuro ya no están. Y de hecho él fue el que me recomendó una aplicación que uso para mapa muy buena, me enseñó a usarla y estando ahí me enteré de las cascadas de velo de novia, bastante impresionantes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y simplemente vi mi billete, vi la frontera y dije, a darle. Vamos para allá. No olvides suscribirte y dar like. Nos vemos en la próxima aventura.